¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Seguimos acá con más Minecraft y estamos en el episodio número 8 de la serie Crystal Survival. Nos quedamos aquí gente, a ver, ¿qué he hecho? Dije yo, ¡ay! Lo quité esto fuera de cámara, dije yo, lo fuera de hecho aquí en cámara, quité la tierra, quité, acuérdense que quedamos aquí, quité la tierra y todo eso, y lo que hice fue que puse piedra, bueno aquí, porque aquí lo que hay es agua, a ver, si nos muestro, lo que hay es agua ahí, me llevo toda la tierra, aquí está, toda la tierra, me llevo toda la tierra porque mejor hago allá la granja, ¿no? Y estas vacas todavía no sé, ¿qué le voy a hacer con ellas? Todavía no sé, me las voy a llevar, pero el problema es que no sé cómo, porque peligroso aquí que se me caigan, ¿no? No sé cómo, así de que, ¿por qué? Me voy a llevar toda la tierra gente, porque acuérdense que necesitamos hacer crecer, ¿cómo se llama esto? Melones, para poder llegar allá, necesitamos hacer crecer melones, así que voy a tratar de hacer hoy una granja, una granjita ahí, un poquito pro, tenemos agua infinita ahí, así de que no tenemos ningún problema, del agua infinita, no tenemos ningún problema, ya vamos avanzando muchísimo, muchísimo en la serie, a lo pro, a ver, muchísimos retos ya cumplidos, bueno, muchas islas visitadas ya, muchísimas islas visitadas, después van a venir retos, mucho me estoy cansando realmente de que, por tanto, tanta saltadera, voy a subir allá, me da ganas de subir allí, y voy a cortarme todo este árbol porque me da mucha madera, que la ves también, para empezar la casa que, para nada hice esta gran plataforma y no he empezado para nada la casa, bueno, 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 dejemos, bueno, aquí arriba dejamos, esto, bueno, la tierra ahí arriba también, la clay yo voy a dejarla aquí, en la pilásole no se bloque la pilásole, no, no entiendo, bueno, dejamos esto, esto, esto y esto, y, y no sé por qué este montón, voy a, voy a hacerme otro chest, bueno, tengo, ah no, un chest más, no, este, y voy a hacerme otro chest, dejamos esto aquí, por mi ente, y este otro chest lo que voy a hacer es, este otro chest lo que voy a hacer es, eh, poner las herramientas, así de que ponemos esto aquí, ponemos aquí, y hacia acá, y hacia acá, ¿por qué hago esto? porque, porque, eh, el chest para que, deje, deje que cerra el de abajo, ok, bien, ahora sí quitamos esto, bien, ahora sí, sacamos las herramientas de aquí, todo lo que sea herramientas, todo esto, y esto, dale, esto de aquí, esto, esto, mmm, nada más, no, y esto, ok, y arriba vamos a dejar todo lo que son herramientas, dejamos todo esto, aquí, 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 esto no es herramienta, esto sí, esto sí, nada más, esto va a ser para acá, bien, ya ordenadito, bueno, toda la semilla, tenemos ya para hacer mucho pan, muchísimo pan, tenemos mucha esmeralda, estrella del inframundo, estrella del inframundo, eso en España, acuérdense que le digo a lo que le damos a España, ahora, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Bueno, vamos a hacernos, vamos a sacar todo esto, nada más, arriba, todo esto, bien, esto también, esto lo vamos a sacar, mmm, y ahora, hacernos una granja, una granja bien pro, la casa no la voy a hacer muy grande, así de que, la granja no la voy a hacer muy grande, la casa, no, voy a poner agua aquí, así, y la casa la vamos a empezar como por aquí, así vamos a hacer gente, bueno, así lo vamos a hacer, a ver, vean con la tierra, la tierra, sacamos esto de aquí, agua tenemos por allá, y tierra aquí, las semillas las venimos a hacer después, o lo hacemos aquí al lado mejor, no, al lado, sí, al lado lo vamos a hacer, aquí gente, aquí, verán creer que es la locura que estás haciendo, ya verán gente, lo que no sé yo, esto crece en tierra, hace en tierra, y, notar aquí, sí, no dio, completito, muy completito, y, aquí voy a poner agua, así de que, esto viene para acá, ahí nomás, ahora verán, ya verán gente, yo sé que se estarán diciendo, igual que yo me estoy preguntando, como que es la locura que estoy haciendo, agua, no, no voy a correr, no voy a correr para nada, a ver, ahí está, fluye, muy bien, y la otra, en la otra esquina, una más, ahí vamos, creo que si la pongo por aquí, no, si la pongo por aquí, bien, 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 y bien, bien, muy bien, ¿no? Ahora, dirán que va, que cosa crees, que estás haciendo, que es la locura que estás haciendo, hacemos esto aquí, ahí está, y, y la pete ahorita, ¿no? Necesito más dir, a ver, entonces sería, una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, ya verán por qué, por qué toda esta locura que estoy haciendo, gente, bueno, no sé cuántas semillas tenemos, las voy a sembrar todas, toditas, toditas las semillas que tenemos, ok, bueno, todas, ya está, todas, así, se acabó, porque, acuérdense de que, la sandía necesita, uno de tierra, digamos, todas estas de aquí, van a crecer aquí, pero, estas de acá, necesitan otro, otro más de tierra, no sé si será tierra en específico, creo yo, creo yo que tiene que ser tierra, porque, si es piedra, no sé, así de que, esto, y acuérdense que traemos bastante bombil, voy a picar esto, quitar esto de aquí, y lo vamos a poner aquí, que crezca ahí, trajimos mucho bombil, recuerdo yo, no, sí, ahí está, excelente, excelentísimo, agarramos el bombil, oh, dejamos la semilla, de calabaza, ya, no, no creo que otro reto, donde para, necesitamos, necesitamos, crece, 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 porque, el siguiente puente, nos dice que tiene que ser de, 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 de melones, sandías, para mí son sandías, ellos son melones, para mí son sandías, ya no, tampoco, este sí, este ya también, esto ya no, sí, esto ya no, uno, nos hizo falta, dos, tres, cuatro, y voy a, voy a, creo que tengo más hueso ahí, creo que tengo más huesito por aquí, sí, onda, seis, seis huesesitos, tiramos aquí, 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 ay, ya se nos acabó, bueno, y a esperar que crezca gente, a esperar que crezca, para apretar todo esto de sandía, de melones, sandía, no sé qué serán, y, bueno, empezar la, esta sería empezar la casa gente, vamos a hacer, no sé cómo, pero, vamos a, por lo menos empezarla, por eso es de que dejamos quemando, haciendo charcoal aquí, y nada más, tenemos esta clay, que no, creo que no la vamos a ocupar, para nada más, no, podemos adornar, podríamos adornar la casa, con esta clay, bien guay, a ver, miremos los materiales que tenemos, voy a dejar la mitad, esto aquí, y nos vamos a hacer antorchas, me gusta siempre andar, bastantes antorchas, porque, por cualquier problema, cualquier cosa, dificultad, lo que sea, miremos qué materiales tenemos, tenemos, ladrillos de abisales, ladrillos de abisales, clásico, bueno, tenemos esta piedra, que la pusimos a cocinar, y tenemos de esto, y tenemos madera, yo aquí, yo creo que ya voy a tener que cortar, estos árboles, este árbol, les voy a cortar, estos dos, voy a cortar, y voy a hacer crecer, del otro árbol, voy a hacerlos crecer, porque, posiblemente, necesitemos, de ese tipo de, bloque, quitamos esto de aquí, y creo, de que si yo pongo esto aquí, y aquí, nos da esto, así es, y aquí, y ahí está, nada más, bien, no tengo más, no, tenemos, standstone, entiendo yo también, que si esto se hace aquí, y aquí, nos da de esta otra, arenisca lisa, pues, vamos a probar, y si hacemos esto aquí, nos da, arenisca lisa, arenisca, lo mismo, pues, así lo dejamos, y nada más, a ver, esto, las paredes las voy a hacer de esto, ¿qué más? tenemos, esto, tenemos la mitad de esto, tenemos, hojas, preparándonos gente, preparándonos para la casa, ¿qué más? esto también, tenemos, esto también, y nada más, guardamos esto, y empezamos la labor, bueno, la estructura, y lo principal, oh, vean, ya crecieron, de que, lo picamos, ven, esto es lo que les digo, ay, pero estas dos crecieron para el mismo lado, esta, quiero que crezca por acá, esta para acá, y así, crecieron hacia el mismo lado, no me gusta, para nada, la estructura de abajo, la podríamos hacer con, arenisca, no, tenemos este color, y tenemos este otro color, uff, va mucho, bueno, vamos a hacer la base con esto, ya está, estamos aquí, mmm, mmm, la casa no va a ser muy super pro, pero, algo es algo, dejo este espacio, para poder, venir aquí, a terminar la granja, esta, ahí está bien, no, no está tan pro, pero, algo es algo, gente, la quería ser redonda, pero, todo en Minecraft es cuadrado, así de que, cuadrada se va, ahí está, doble, o de una, de una puerta, esta, de una, si, si de una, bien, dijimos de que, lo que es, ahí está, tres, un, dos, tres, excelente, ay, encima que hay, un, dos, tres, excelente, y, un, dos, tres, bien, ahora, voy a poner uno más, y, un, dos, tres, ahí, cuadradita, gente, cuadrada, nada más, creo que la veo, me gustaría cambiar este piso, también, no, no quiero el piso de, de esto, creo que lo voy a cambiar, este piso también, lo voy a cambiar, era un piso más guay, que eso, venga, venga, arriba, no sé si poner, el techo se lo voy a hacer de último, ¿por qué? porque si hago el techo, y no pongo antorchas arriba, la peto, se les ponen arriba, se les ponen, ¿vieron aquella casa allá? ¿cómo se ponía? posiblemente haga escaleras, igual, así como, como esa, el techo bien guay, la voy a hacer de dos pisos, no crean que no, voy a hacerla de dos pisos, podríamos hacer algo así, algo así, algo así, aquí ponemos cristal, arena, vamos a necesitar reina de allá, ¿no? uff, me voy poniendo antorchitas aquí, por si acaso, aquí ya lo probó, bien, el segundo piso, lo podríamos hacer de arenisca, el segundo piso, lo voy a hacer de esta arena, bien, aquí, ahí está, ya va agarrando forma, ya va agarrando forma, a ver, si lo ponemos aquí en el centro, bueno, no vamos a utilizar este vidrio, esta vez, porque, tenemos esto, podemos, podríamos hacer el segundo piso, de esta arena, lo voy a hacer de esto, gente, ya que, nos dará, no creo que nos dé gente, la estoy petando, la estoy petando, ahorita voy a hacer el techo, porque se hace de mañana, como pueden ver, se hace de mañana, así de que, no hay problema, hacemos el techo, 10, uff, Dios, el techo bien guay, gente, se ve, oh, nos juegan tres, voy a ir a poner, ay, déjame salir, voy a poner, la de la antorcha, ahí arriba, a ver, que, esto, más fácil de picar, que cualquier cosa, subir, voy a poner antorchitas, aquí, por si acaso, ahorita, ustedes saben lo que puede pasar, cualquier cosa, puede suceder aquí, en minecraft, excelente, y, 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 aquí, que, estaría mal, poner antorchas aquí, poner antorchas aquí, soy bien, bien, bien cuidadoso, en eso, gente, poner antorchas, porque, demasiado problema, he tenido con, zombies, y toda esa vaina, aquí no creo que es poner ahí, así de que estamos bien, donde, haremos la subida de esto, segundo piso, bueno, aquí, aquí lo podría hacer, bam, bam, ¿no? Entonces, a ver, lo hacemos, podríamos, ¿por qué no tenemos vidrio? podría ser, ¿no? No sé, no me convence mucho, no me convence mucho, voy a hacer estos aquí, así, ahí, y los de acá, podríamos hacerlo con esto, no, muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro se ve, venga, a ver, ¿con qué lo hacemos? Con estos, terminamos con esto, aquí, ay, un segundo de afuera, con iron se, se vería mejor, con iron, se vería, uff, sumamente mejor, con iron, con glass, pero, no dejaría, bien, voy a ir a quitar aquel que dejemos aquí, pues, no está quedando tan mal la casa, algo es algo, sí, sí, se ve bien esto, no se ve nada mal, se ve nada mal, porque lo tengo, si esto yo lo cambio, a, acá, rápido, yo creo que no se verá, al otro lado, ¿no? Sí, sí, de que hay que dejarlo en fancy, en detallado, ahí está, detallado, para que se vea, para que se vea, lo que se tiene que ver, bueno, aquí, y otra, aquí, ahora, escaleras, escaleras, ¿cómo se hacen las escaleras? ¿de qué tipo de escalera tenemos? de madera, y qué más, ¿cómo se pone, escaleras? ¿cómo se pone escalera en español? escaleras, ¿no? clásico, estas, ¿cómo se hacen? ah, bien, 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 de eso la podríamos hacer, o de esta, no estaría mal, estas, pero no tenemos cuarzo, esto vamos a hacer, eso vamos a hacer, creo que tenemos suficiente, no son muchas, lo que vamos a necesitar, uff, demasiado, me traje, de madera voy a poner ahí arriba, pero ahí arriba, vamos a ver, que bueno, ponemos, esto, esto lo podemos, ahí, a ver, no, aquí era, aquí, aquí, y aquí, a ver, escaleritas, miran, qué onda, qué es la locura que estás haciendo, ya verán, ya verán, gente, quitamos esto, creo que la pete ahorita, no, sí, creo que está bien, está bien, sí, está bien, bien, aquí voy a otro más, sí, venga, 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 ay, qué es esto, aquí estamos, esta, bueno, ahí está, ahí está, y, aquí arriba voy a basarme en cama, aquí sí, voy a ir a traer la arena, sí, para aquí arriba se voy a poner vídeo, arriba se voy a poner vídeo, porque, ahora, la base, la base de esta, otra, de la del segundo piso, va a ser de esto, y ya está, aquí está ya, si alguien me dice algo, pues, que lo diga, ahí está, qué más puede ser, qué más, hacemos tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, bien, 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 gente, bien, cómo va, cómo va esto, oh, vean, voy a, voy a, voy a seguir por aquí, en el siguiente episodio, creo que vamos a terminar ya la, toda la casa, más que todo, estoy haciendo la casa, por varias cosas, para que crezcan los melones esto, dar tiempo, que crezca todo esto, y también, pues, mira, bueno, más que todo, para que crezcan los melones, llenarla en nuestra casa, super, está muy cuadrada, ve esta casa, pero, hay que hacer una, algo ahí, algo guay, no sé, todo en Minecraft, se ve como muy cuadrado, ¿verdad, gente? Bueno, desde aquí vamos a ver este episodio, espero que les haya gustado, casi terminamos la casa, estamos haciendo tiempo, para que crezcan los melones, pues, si les gustó el diseño de la casa, dejen sus comentarios, si no les gustó, pues, también déjenlo en los comentarios, si quieren seguir más, viendo más episodios de esto, de la serie super pro que tenemos, pues, denle like, compartan el video, y nos vemos, en el siguiente episodio, bye, bye a todos, gente.